Y que todos esperan a Luffy porque ya es demasiado tarde, pero que llega y... ¡Miren esto! ¡Es un Hércules! ¡Me costó mucho trabajo encontrarlo! ¡Un escarabajo salvo ahí! ¡Fuiste a buscar esa! ¡Porque hacen tantas idioteses! Y le presentan al Merry Volador y Zoro... Una paloma volaría más alto que una gallina. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Ese no es el problema, tonto! Y Luffy le devuelve el oro al viejo y les agradece a todos si zarpan rumbo a la isla del cielo y Cricket les confía su sueño, que es la ciudad de oro y la campana de oro. Pero Luffy que juega con el ave, pero que este se molesta y... Y que Barba Negra llega y los está buscando. Y en eso que aparece la nube oscura y comienzan a prepararse, y la explosión ocurrirá en cualquier momento, pero que aparece un remolino y... ¡Una broma! ¡Por favor! ¡Es demasiado para mí! ¡Déjate de tesor! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Pero Luffy... Y dejamos pasar esta aventura, nosotros perdiremos toda la vida. ¡No! ¡No está disfrutando! Y que desaparece el remolino y todo se calma, y justo llega Barba Negra con las recompensas de Luffy y Zoro y dice que los cazará, pero que comienza la explosión. ¡Eso te pasa por zorra! Y vemos que están subiendo, pero comienzan a voltearse y Nami da indicaciones y... ¡Tranquilo, lo lograremos! ¡Increíble! ¡Estamos volando! ¡No! ¡No! ¡No!